Los afectados por las preferentes han decidido cambiar el cruce de los bancos para tomar la piedra. Centenares de personas han circulado por la estrecha vía entre terraza y terraza para volver a denunciar la situación que están viviendo y a la que nadie da solución. Lo han hecho provistos de silbatos, pancartas y camisetas con rótulos muy claros. Los turistas que esta mañana visitaban la piedra se quedaban asombrados de la marcha.